Muy buenos días a todos, amigos, clientes, muchas gracias por venir a nuestro establecimiento. Yo ahorita en la Flor del Limo llevo 17 años, pero anteriormente trabajamos con el nombre de Tortillería y Molinos para Estar Mal, el Teco. Eso tiene aproximadamente 30 años que mi papá inició ese proyecto de aquel lado y estuvimos muchos años trabajando aquí. Entonces hubo un momento que abrimos otra sucursal en la calle México y al final volvimos a regresar una por el incendio, otra porque en aquella calle nos inundábamos. Por eso decidí regresar para acá, ya tenemos muchos años activos. Ahora sí que sin estar interrumpidos, gracias a Dios. El papá de mi papá, mi difunto abuelo, era de acá de Limo, de Tehuantepec. La original del Teco se llamaba Tortilla Juve, pero él siempre le decía en el Teco, como era de allá de Juchitán. Y pues ya se le quedó ese sobrenombre, sobre todo pues a nosotros, pues a mi papá. A mí pues casi no me dicen así, pero sí unos que otros conocidos de mi padre me dicen así. A mí siempre me ha gustado el comercio, siempre me ha gustado el comercio y siempre me le pegué a mi papá, me enseñó lo que es la molienda de maíz y lo que es la venta de queso. Y la verdad me gustó el comercio, el estudio casi nunca, además mi secundaria la terminé ya, pero me atrajo más. Ahora sí tener mi propio negocio, que me hace más. Bueno, aquí siempre tengo, ahora sí, aquí que hay dinero diario, poquito, pero siempre acá. Y nunca quise, pues ahora sí emprender, entrar en otro, ahora sí en otro tipo de negocio. Pues yo en lo personal, yo le echo bastantes ganas, porque yo me dedico 100% a esto y pues trato de meterle la mejor materia prima y me enfoco a mi trabajo. Pero ya en lo personal, yo no me despego ni un día aquí, aquí estoy todos los días, soy feliz aquí. Como les vuelvo a repetir, yo trato de hacer Brasil lo mejor que yo pueda. Hay demasiada competencia, porque todo el mundo queremos, hay mucho ambulantaje, a lo que voy mucha moto en la calle. Sí es muy difícil, pero yo siempre voy, pues me encomiendo a Dios sobre todas las cosas. Y ahora sí que siempre pienso positivamente, que todo me va a salir bien y gracias a Dios hasta ahorita todo me ha resultado perfecto. Productos locales con el de mi amigo Raúl Mesa Villalbazo. Nosotros le vendemos esta salsa, es la más rica del mundo. Es un orgullo para nosotros. Hasta el gobernador del estado un día vino a comprarnos una. A lo que voy, esta tiene presencia en la capital. En todo el país, ha ido en otros lugares. Mucha gente viene especialmente. También está mermelada. Son productos, este... Y eso también, que es muchacha de loma. Y nuestros quesos también, que son de queserías de loma. El queso de hebra y el queso fresco. Pero poco a poco, ahí vamos, este... Pues saliendo en adelante. Estamos muy competidos, ¿eh? Hay muchas tortillerías, hay muchas carnicerías, muchas verdulerías. Pero el mercado es el mercado y siempre va a ser el mercado. Y le doy muchas gracias a las personas que nos vienen a visitar y que vienen aquí a nuestros establecimientos. Nosotros abrimos a las cinco y media de la mañana. Cierro seis de la tarde, a las siete de la noche. Ajá. De lo que es de lunes a domingo. Solamente cerramos días festivos porque... Somos veinticinco de diciembre, día primero, viernes santos. Cerraré cuando mucho, unos cuatro o cinco meses al año. Pues yo les agradezco mucho que nos hagan el gasto, que visitan nuestro mercado. Estoy muy contento aquí. Yo me siento muy orgulloso de mi mercado, de mis compañeros, porque somos una familia. Y muchísimas gracias por venir a hacernos el gasto. ¿Por qué? Porque el mercado es una fuente generadora de empleo. Aquí hay muchas familias que se mantienen gracias a las carnicerías, verdulerías, tortillerías, panerías. Puedo decir que mucha gente, muchas familias dependen de nuestro mercado. La verdad, y muchísimas gracias a las personas por consumir y mantienen nuestros empleos.